¡Va! ¡Va! ¡Me están llamando y no contestas! Bueno, ahora perdimos y me dieron 17 y ahora gano y me dan 11. Si alguien entiende la lógica, me explica. ¿Quién sabe quién va eso? ¡Ahhh! Se salieron chinos. ¡Cobarde! ¿Cómo es que les dice Salas Pussies? Pussies. ¿Eso no es una grosería? Es Vagina en español. Pero también es como maricano. Ah, pues sí, sí. Es que ayer escuché eso en una película. ¡Ay, es plan! Es plan, es plan, pero no hicieron la intro épica. Santi, yo no sé, pero arranqué. Si usted está ahí, perdóneme, pero arranqué. Sí, sí, estoy bien. Y ya empecé a chocar, ya empecé a chocar porque ya vi que lo mío es chocar. ¡Ay, tienes! ¡Ay, qué buena tiene! Regate y se la pongo a Santiago. ¡Qué buena tiene! ¡Santiago me la van a resistir! ¡Ay, qué gol tan bonito, pana! ¡Qué gol tan bonito! ¡Pared! Es que sube pared, es que sigue siendo una pared. ¡Qué gol tan bonito! ¿Qué Campus? ¡Que grande gol! ¡ loved it, loved it, loved it! ¡Favorable! ¡Si pasa ese gol... ¡ Ahí tienes! ahi tienes ah ya te me cuides ahi tuve que haberla tocado pero no quise por tonto de ahi ya ya ni volé yo tenia que haber volado parce yo tenia que haber salido por los aires como tienes los aires voy a coger nitro santiago espero que me gane el saque tienes ya santi 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 ay tienes perfiles de papá ay parce es que estaba de ladito si si no me choco excelente tienes no vuelvo a ganar el balon pero llego yo y ay ay pero saben volar saben volar porque voló y me lo hizo mira 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 uy toque de calidad toque de calidad uy no 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 ah buena tienes ahí ahí tienes que darle el toque mágico bueno vuelo aquí y vuelo no muy duro buena buena tienes excelente rebota la va a cachar la va a cachar hay un 101 cacha ahí está ahí está por favor dígame que santi está defendiendo si oye uy no uy no cacharon 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 no parce me alcance a llegar pero hay estos perros pero se me han comido para voltearse tan rápido mira mira es que yo quede paila no llegó el otro bueno santi 3-1 tres minutos está más remontado papi no cacha no cacha no cacha no cacha cacha a la rata ahí está tiene un netazo por favor listo ay parce voy a dar un toque mágico un toque pase llegó el otro de trompas ay que buena tiene suya solo solo no ay parce estuvo muy cerquita tenia que irse de choto pero es que el balón se me fue muy arriba entonces si me ibas de choto me pasaba que buena santi santi lo quiero ir por esa banda no o roberto carlos que buena tienes buena 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 parce esta gente que un mal me esta chocando nada mas no 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 me choque me choque en el aire si parce lo desubique 4 3 goles hay que hacer un gol en 10 segundos vamos vale tiene dime va 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 pases yo nunca van por el balón yo no se es como levantar la hay gol pases llego uno no uy no pana es que son buenisimos parce no y tengo que este el otro malisimo 5 5 1 ya no puedo tolerar esta migración para mi plan ay ay no puede ser santi no yo de donde estoy en chava we parque se como pegar asi en el palo tienes ah si la y me es que llega bueno no 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 ya estoy me estan chocando por horriblemente que estrés no y todo que el otro no es tan bueno pero pues tampoco veo cacha y todo entonces no 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 toca volar o o no menta no toca volar no toca volar no no baila no soy perfilado no si ese mani va a volar yo por eso ni salté bueno bueno santi le daré toque mágico uuuh estoy literalmente ay neo me he chocado ay santi puede ser gol bien y no me dan ni la asistencia es que este juego no me ama no no ve ahi salte re mal entonces no pude volar porque simon dijo eso que cosa si no entiendo de que estan hablando por comelona no entiende de que estan hablando no hay dia pero me voy a concentrar perdon santi le doy el toque mágico ay par no si yo tambien santi le doy el toque mágico ay no tengo nitro no tengo nada no tengo dinero ni nada que dar tines uy parse viento se viento se venga baja baja no podia hacer mas ahi tenia turbo santi uw vamos barbecue que le patean pero duro si vean me voy volcaron rojo con ese tiro dos salvados ya dele tines si bro gracias necesitabas empujón Ninete militar natomiast Amename ятся si sana noticia no vamos a opinar al respecto de la ultima knowflada vamos 5 de 2 f ideas gracias yo esperaba sí 13 segundos, o sea, igual no importaba. No, se importaba. Para demostrar a estos perros que se podía. Bueno, le di el toque mágico. Muy bien. Chocolazo. Se empezó a mojar bien re tarde. Vea, vea. Ni gole ni nada, tinta, no hay tosh. Lo que pasa es que no estoy como... Ayer tenía como la magia, parce. No, que caga. No, celo. Ay, sigue jugando, sigue jugando. ¿Por qué? Porque hasta que toque el suelo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Revancha. Sí, sí. A ver si les da... Si les da miedo. Ya entendí, Santi. ¿Qué? ¿Qué hablan? Que Santiago no quiere buzo, zapa esa. Pero sí o sí lo vamos a comprar. Ah, sí, sí, oye, hay que comprarlo. No, niñas, que con los gastos que hay mañana tienes. Son como 10.000 de esos, ¿sí o no? Pase, pero yo tampoco creo que compremos un buzo muy caro. Además, pero yo le tengo que dar 10.000 a usted, dijeron por el grupo. ¿10.000 a mí? Sí. Y ya dijo... O sea, literal 10.000. Sí, que le debemos decir que 10.000 a usted o algo así, no sé. Pero me debe, no, o sea, tiene que quedar como 1.500, bro. Ah, o sea, 10.000 entre todos. Sí. Seguro. Aparte, ojalá sea 10.000 todos, muero de la felicidad. Santi, me dio 10.000, Santi. Tienes, por favor. Santi, por favor. Listo, Santi, esta es mía. Nos dieron revancha, entonces vamos a demostrarle. Pase, se lo dije, se lo dije, era mía, es que se lo dije. Es que otra vez me siento seguro, parte, después de esa jugada. Santi, le voy a dar el toque mágico. Ya. Ay, Santi, me perdonamos. No, 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 la va a regatear. ¡Buena! Tienes, empújala. Ay, par, se me explotaron hasta la... ¡Toma, perra! ¡Oh, joder! Somos mejores que estos tipos, somos mucho mejores. Pero, Santi, no hay ninguna posibilidad de que lo compres mañana, ninguna. No, es que... No, mi mamá no tiene nada, nada de plata. Y yo pago en las tierras exactas, entonces. Tú sabes que fuera como 20.000 o algo así, pero un buzo vale mínimo 70, muy... Sí, por ahí 70. Fuck. Fuck. Re mala mía. No, chao. Por ponerle no a la mierda. Aunque, par, se puede, por ejemplo, podemos ir a COA, que en COA siempre salen como de 30.000. Y son, son buzos, pero no son con capota, sino solo con... Pero igual es en el destino, porque vamos a comprar un buzo para no salir, nea. Bueno, sí, también. Vaya, vaya, vaya. Aunque, par, sería para la foto mañana. ¿Sería Melo? No, 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 muy, muy... Y las niñas quedan ahí como repatos. A bailar. Listo, listo. Suyo, mía. Mía. Métase, métase. Se me da una buena gana. Ya, eso es suyo. Total. Tienes, no, Tienes, no vuelvo, no, Tienes, no. Tienes no puede cachar eso. No, no se lo quería robar. No, mira, no, no. No, no, usted lo puede seguir. No, Tienes, no, no, Tienes. No, Tienes. Va. No, Tienes, no, usted no puede suceder, nena. Llego No Prefiero quedarme Baila, baila Tienes por favor Al arco Uy, nea, la saqué Llego el momento de brillar, llego el momento de brillar Total, total es un momento de brillar Estoy de acuerdo Uff, parce Me coní dos bolitas Me negaste dos bolitas Suena el arco, literalmente La toro otra vez Creí que me la iba a cruzar Y al final le dio muy duro Entonces no tuve tiempo de reaccionar No, es que vea esa levantada He partido He partido ¿Me meto? No Ay, me robó el turbo Que mentira No, y me choca Listo, 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 listo Listo, David Balón tuyo Tienes, tranquilo, tienes Dele, dele Ay, parce Esta sí la sacó, sí la sacó Ay, no, parce, no, no ¿Qué pasa? No, esto Y ese humano cacha, le cuento Buena, 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 buena No, 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 otra vez no No, escucha Tienes ahí Tenía que darle rápido pa' Sí, parce, sí No, pucha No, parece mal a todos los balones Has tocado la línea Ay, parce, yo llegaba de frente Perdón, perdón, ahí sí fue mala mía Ay, buena, buena, buena Váyase, váyase, váyase No tiene nitro No, no tenía Entonces con doble X, bro Cuando tenga nitro doble X La mandada Lo único bueno es cuando uno cacha Es que hace cachar a los otros No, se mal llega, se mal llega No Tienes, por favor Ay, parce, ¿por qué se fue así? ¿Por qué se fue así? No, vamos dos, dos No, no me podía permitir fallar eso, parce No, tienes, sáquela Por favor, sáquela Uf, buena, buena Voy No, no, él la para Voy al arco, al arco Al arco, al arco Dile, no Pase, pero es que de pronto ellos volaban Y nos acababan Man, ¿por qué se gastó el nitro? Voy Listo, listo No, no, no me atrevo No, no me atrevo Mejor esperé, mejor esperé, sí Mejor esperé a que Santiago me arrasara Uf Vamos, hijo de pucha Qué buena, parce ¿Cómo me los comí? Por perro Vamos, vamos, Sines, vamos Uf, parce, es que son algo Tampoco gana 40 de ping Sí, parce, yo no sé, yo voy a mover de choto, me voy a encender, pues, o no Y me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Yo también me quedé porque no tengo turbo Listo, entonces caí usted es a ti Ahí, ahí, caígale, caígale No sé recatear, Tinez 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 Así toca atender a estos perros Ellos nos cascaron, ¿cierto? En la anterior Como 5-1 No, el día 5-3 Recuerda que al final hicimos Ay, parce Ay, qué buena Es que Me choca Se creyó que se le iba a dejar Chandoso 6-2 Uepa Humilladitos Es que me chocó Humilladitas Fatas Va Lo dejo, lo dejo El teso, el teso dejo el partido Me encanta como lo dice Santi, se te emociona más con esto que con Jornel, parce Obvio Es que esto es más, no sé, es un partido y todo, se me entiende Es que es todo sufrido Ah, se fueron, se fueron Sí, sí, se fueron No les dio, no les dio con nosotros Dios los, no, Dios los No les dio Lo dejo No les dio Es que... O